Más valioso. Yaciel Puig cerró diciembre con distinción en LVBP desde su llegada a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. LVBP. Yaciel Puig no dejó de ser referente en ningún momento. En esta ocasión, se pone en contexto el interés de un premio que le otorgaron por su grandioso rendimiento. El jardinero cubano se estableció rápidamente con tiburones de la guaira después de su pasantía por República Dominicana. Su notable actuación con el madero lo consolidó como uno de los peloteros más importantes de la actual zafra de la pelota venezolana. En la tarde del viernes 30 de diciembre de 2023, se confirmó una información al respecto de una distinción que obtuvo Yaciel Puig. Asimismo, se deja saber que el toletero latino fungió como pieza fundamental en la titularidad del conjunto salado. Hasta el momento se desconoce si el cubano tiene ofertas en MLB, pero lo que sí es cierto que tiene ofertas para ir a los capos de entrenamiento de grandes ligas con varios equipos. Un dato curioso es que el cubano rechazó varias ofertas, incluyendo una de los Marlins de Miami y otra para jugar en la liga de Corea del Sur. Que vuelva a MLB es algo difícil, ya que ir a entrenamientos no le garantiza un contrato en las mayores. Estuve seis años con los Dodgers y allá es otra afición. Allá mis mexicanos me adoran, me aprecian. No tengo que batear de 5 a 5. En Miami, en vez de ayudarte, las personas te critican si no lo haces bien, dijo Puig en 2020. Con 30 años de edad, Puig nunca ha podido batear 30 jondrones en una temporada de MLB. Si consigue un contrato para 2021, irá por varios objetivos. Sumar 150 cuadrangulares de por vida. Tiene 132. 500 carreras impulsadas. 415. Y acercarse a los mil indiscutibles. 834. Para que eso sea posible, deberá bajar sus expectativas y sobre todo poner freno a su polémica personalidad.